En estas imágenes podemos ver a un israelí que detuvo su coche escondiéndose detrás de una pared porque sonaban las sirenas de los misiles. Sin embargo, el misil cayó justo donde se escondió. Acá en este video mucho más largo parece mostrar que el hombre sobrevivió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto es de todito news. No olvides suscribirte.